hola amigos de todo el mundo su amigo Norberto una vez más con ustedes el día de hoy quiero compartir con ustedes una actualización del proyecto de las plantitas de chaya una planta medicinal que empezamos a a reproducir por medio de esquejes estas son las plantitas miren estas son las plantitas de chaya ya pues ya todos todos tienen ya su hoja ya grandecita aquí está la planta aquí están los esquejes como como han ido creciendo poco a poco puse un vídeo hace algunos meses donde apenas estaban empezando a brotar y ahora pues ya ya están y fíjense que todas todas no estoy mintiendo acá está una que no está muy chiquita pues pero no ha funcionado como debe de ser miren esta miren y todavía no le sale la raíz miren pero aquí tienen las los los brotos nuevos y si la pongo otra vez para atrás pues va a jalar pero esta que está acá está así definitivamente no funcionó miren se secó pero de 20 se secó una quiere decir que la producción está muy buena y aquí estas todas funcionaron miren en esta otra planta en esta otra maceta nada más que tiene mucho sacate necesito sacarlo el sacate porque ya es tiempo de trasplantar las ya yo creo que para la otra semana las voy a trasplantar nada más necesito prepararme con tierra voy a tener que preparar la tierra para trasplantar las ponerlas en botes de un galón ya están grandes miren pues este pequeño proyecto lo comenzamos para reproducir este arbolito que es medicinal mucha gente lo utiliza para pues no sé para qué pero parece que para el diabetes pero no no voy a echarles mentiras no sé exactamente para qué se utiliza pero es una planta que utilizan muchas personas para algo y pues de estas de estas son de las que sacamos los esquejes miren estas ya están grandes estas ya mañana si no mañana pasado mañana se van ya esta va a empezar a florear miren echan una florecita blanca pero lo que se utiliza de esta planta es la hoja entonces pues amigos de todo el mundo el que quiera reproducir alguna planta aquí en estos vídeos les enseño cómo reproducir la planta de chaya por medio de esquejes pueden ir a mi canal y ahí tengo el vídeo desde que corte los esquejes hasta que ya van a este tamaño pues aquí estamos amigos de todo el mundo como siempre diciéndoles que pasen buenos días buenas tardes o buenas noches donde quiera que se encuentren invitándolos a que se animen a reproducir plantas como siempre es amigo Norberto les dice cuídense y hasta la próxima adiós